Miren la crecer, como esta creciendo esta chiquitina Aprovechando el agua sucia de estos lugares Mira, ahora si le estamos dando mas agua de la que puede tomar Aquí es cuando uno tiene que decir Aguas con eso Porque entonces Tal vez si conviene Tener conectado esto O cualquier cosa, ¿no? Bueno Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox En el episodio de hoy Vamos a trabajar Con cambiar nuestra zona de investigación aquí Y completar alguno de los tantos proyectos que tenemos Como por ejemplo Tenemos una sola zona de masaje La cual está cool, está padre Que bueno que la tenemos Pero también queremos poner un poco de esto Una manera de que la energía esté como centralizada en el centro Que pueda distribuirse por toda la base Y de hecho no requerimos que sean Pues tan exactas Lo único malo es que aquí hay hidrógeno Y el hidrógeno pues se termina calentando con el tiempo Y pues nadie quiere mucho calor ¿No? Pero oye Aquí podemos poner una batería De hecho Ahora que lo pienso Podríamos cambiar todo ese piso por piso normal Mucho material ahí invertido Y podríamos venir a destrozar Esto ¿Ok? Para poner una batería ahí Y esa batería que se conecte Pues a la cocina Sí, no a la cocina Yo podría Finarlo Desde otro lado Aquí podría poner otro Sí, de hecho Sí me urge que hagan estas partes Ándale Trabájenles ahí Trabájenle ahí Estos cables Siguen sin hacer A ver qué prioridad tienen Porque se mueve Chicos Tienen nueve ¿Por qué no lo hacen? Supongo que sí Voy a mandar a investigar a T-Fox De hecho ya casi acaban Miren esto Está excelente Bueno, por cierto La decoración de la base No lo quiero poner Pero miren esto Sí está Sí está gachito esto Pero bueno Eso es lo que nos importa ¿No? Trabajar acá Bien Ya se está acumulando Esto se está poniendo peligroso Ya hicieron aquí El pisito Vamos a eliminar Todo esto Creo que la idea Es poner una pila ahí Y ahí podríamos dejar Otro por acá ¿Qué altura Se necesita para estas? Bueno, para empezar Necesita cobre refinado Eso Eso No lo tenía contemplado Podemos dejar aquí Mira, pegadito Uno con el otro ¿No? Sí, verdad Así va Y estos los podemos Desmantelar ¿No? Surgen estos Ahora tengo Trabajadores dedicados O sea Tengo a Tornar Que es de esos trabajadores Que supuestamente Van a estar conmigo Forever and ever Y estoy muy agradecido Por eso Y la planta De investigación Ciencia Que honestamente No los vamos a usar mucho Porque ya casi acabamos Sería este Sería este Podría poner un poco De decoración Entre ambas cosas Y podría poner Una pequeña puerta aquí Pues ¿Por qué no? ¿No? Porque podemos Así de sencillo Bien Este ya pide energía No te preocupes Energía tendrás Una pila No requiero mucho Una básica ¿Por qué? Porque queremos Poner la cocina aquí Por cierto No han venido A hacer este Único pedacito Que les he pedido Exageradamente Uf El agua no dura nada acá 12 kilogramos 17 17 ¡Eh! ¿Quién se estaba quemando? Se me sonó Al arma de ¡Ah! ¡Me tuésto! Supongo que fue Una equivocación Barro Gracias Supongo que aquí Ya están Todas las mangueras ¿No? Bien Esta es la que quiero Gracias Gracias Quiero conectar Esta pila A este aparato Y que me dé Energía Aquí ¿Ok? Eso es lo que quiero Ese es mi sueño Vamos a poner Una puerta Aquí Y este tipo De casilla Aquí ¿Por qué quiero Un poco de altura? Ya les había dicho En el episodio anterior Pero no sé Se descompone el baño Se nos atasca el agua Están cocinando Y hacen su desastre Evito Que el agua Contaminada Ensucie Esta fantástica Agua limpia De 28 grados centígrados ¿Ok? Eso Es lo que quiero lograr Aquí Y aquí voy a plantar Los cuantos Whisword Porque nos interesa ¿Qué estoy haciendo? Nos interesa Que esto Se mantenga Fresco Por mientras Obviamente Mi intención Es generar Mejores Mejor Método De enfriamiento O sea ¿Para qué les digo Que no? Si, si 9 Y 9 9 Eso 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 Muy bien Por favor Cuanto antes Mejor Le hacen un favor A la humanidad Al hacer eso ¿Ok? Así La escalera Esto aquí No ha hecho nada mal Y aquí Aquí en la esquinita Lejos De donde puedas Calentar la base Vamos a empezar A poner La cocina La cual va A incluir Esto Y un pequeño Refrigerador ¿Eh? ¿Por qué no? Irrigación No te preocupes A la próxima hora Del baño Te vamos a seguir Alimentando Lo estoy haciendo Con Adenisca Y hierro Me gustaría más Que fuera Cobre ¿Ok? Tenemos mucho Cobre Ah No te llegó La manguera El tubo Irán nada más ¿Quién iba a creer Que no? Yo no me suponía Que no Sé que no tiene Energía ¿Por qué no tiene Ese? Claro Por eso no tienes Energía Supongo que los Aquí ya los Construyeron Y supongo Que ya podemos Plantar estos ¿Verdad? Y en teoría Debería tener Dos Tengo tres ¿Quién iba a creer? ¿Quién nos llega? Creo que metales Preciosos ¡Oh! Le atiné Oro Pues vamos con el oro Ok Vamos con el oro Aquí también Vamos a empezar A poner Suelo Requerimos suelo Hambriento Ay, campeón Pero es más que eso Aquí ya que se acaban Y luego Ver un amigo Estamos contentos Esos pulmones Te faltan más pulmones Campeón Aquí tenemos que evitar Que la temperatura Baje Esta es nuestra Labor aquí Muy sencilla 29 Es que está llegando A casi 30 grados Centígrados O sea El sistema De enfriamiento Ya no está Así como que ¡Uy! ¡Qué eficaz! Pues ya no, ¿verdad? Pero por lo menos Nos da agua Para cocinar Ver Veamos El chiste Es que aquí Esto se conecta A esto ¿Ok? Y este Quiero que se conecte Por aquí arriba A este Sé que suena Como un desbarajuste Pero no lo es Créanme No lo es Si quiero que se se conecte A este Nada mal Por favor Termina ahí Eso Muy bien Ahora aquí tenemos Que desmantelar Acá En plan 9 Porque tenemos Que apresurarnos Y vamos a ver Si nos alcanza Para otro ¡Sí! Ok Tenemos que dar La vuelta Gracias campeones Y vamos a conectar Todo este sistema Así de sencillo Chicos Así de sencillo Ya podemos Trabajar acá ¿Y cuánto? 30 Estamos aumentando El agua Mi vida Pero bueno Que seguimos Consumiendo Mucha agua También Ah 37 30 Es que está Muy caliente O sea pues No sé Qué decirles Está muy caliente Eso es todo Lo que puedo Este Proponer aquí ¿No? Que está Está intensa Esta situación Y no va a durar Mucho tiempo Eso es obvio Tendré que buscar Mejores métodos Y obviamente Cuando terminen Esto Lo cual Nunca va a ser Así posible Si yo no termino El cable Podré desconectar Esto con mayor Confianza Todo esto Bien ahí Bien ahí Gracias campeones Por cierto Todo ese sistema De aquí No Es esta La que me interesa Bien Estoy pensando En poner algo aquí ¿Ok? Como para poder Estar agregándole Carbón a todas Las máquinas Estaría fantástico De hecho Estaría De lujo Entonces si bastará Solo con uno Y poner Hatch Aquí abajo Por eso Las plantillas De acá Y aquí Dejar un espacio Para poner Criaturitas Los hatch Yo creo que Van a funcionar Mejor Si tenemos Un lugar Muy Nos podemos Podemos tener Salvajes Pero a ver Quisiera que no se gastara Tanta energía Aquí en esto Entonces tengo que ver Cuanto abarca esto Si yo lo pusiera Aquí en medio ¿No? Me deja justo Al ladito De estas casillas De hecho voy a hacer Una pequeña marca Una aquí Y otra aquí ¿Ok? Este es el máximo De grosor Y voy a dejar Hatch Por aquí abajo Para que se estén Llevando todo el carbón Cada vez que ¿Ya saben? Saquen carbón ¿Entendieron el gesto? ¿Ok? No lo voy a volver a repetir Si yo creo que Podemos cerrar Al final Si vamos a cerrar Aquí ¿Ok? Y nada más Tendríamos que Abrir un poco Este espacio Tampoco tiene que ser Tan alto Ahora que lo pienso Si tienes toda la razón Obviamente no van a alcanzar Supongo que por ahí Está bien Ok No hay recursos suficientes Agua Imposible Gracias Los cables Bien Ahí están los cables Y aquí es cuando yo voy a decidir Hacer esto Y desmantelar esto ¿Ok? Pero en plan Intenso ¿Eh? Pum 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 ¿Dónde? Gracias Supongo Bien 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 Gracias Ya ves Con este cable Adquiere forma En teoría Estos Se van a desconectar Del sistema Entonces Vamos a romper aquí Y vamos a romper acá Imposible que no haya agua Wow ¿Sabes qué? Si esto está funcionando relativamente decente 30 grados No No está haciendo lo suficiente ¿Qué plan? ¿Ponemos más Whisword? Podríamos venir por este ¿Eh? Este de aquí No es mala idea Pues cierto Todo lo demás Recordemos Todo lo que hay aquí Es comida para nosotros Oye Ni lo había visto Tenemos un geyser allá arriba Ni tan mal Hasta creo que me sale Conveniente No tengan chance También esos chicos Campeones Y bueno Estos chiquitines de aquí Papá Van a pasar otra A la historia Es un nuevo espacio Y punto ¿Qué estás investigando? Bien Campeón A ver Aquí te vamos a poner Cosas Pero de las buenas ¿Eh? De las chidas De las De las que disfrutes De las que tú digas Gracias 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 señor Ok Va a estar contento Bueno Si acabara En esta habitación Estarías contento ¿Quién está subiendo? ¡Lindsey! ¡Lindsey es la estresada Ahora! ¡Ah! Está bueno Está bien Doña Lindsay Este es mi nuevo objetivo Por cierto ¡Wow! Eso Eso es velocidad No patrañas Yo creo que vamos a poner Otro por aquí De comida Porque el calor Se está perdiendo Por acá Ok Principalmente Esta es la zona Más caliente Tenemos que empezar A evitar Que pase esto Alargando más La zona Es que Si alargo más Esto Que si Es una Es muy viable De hecho Es muy buena idea Pero Al hacer esto Con el tiempo Voy a ir calentando Más esta zona fría Ok Ya saben Lo que me gustaría Crear aquí Ustedes lo saben Aquí Ya estaría poniendo Un motor Pero necesito Obviamente Material Refinado Necesito Acero Nunca voy a hacer Un Enfriador de agua Si no es con acero Ok Nunca O sea Así de sencillo No sirve Simplemente No sirve Ok Vamos a abrir esta puerta Quiero nada Cerrado Y vamos a empezar Ya con la decoración Ok Y esto así Y esto tal que así Y que clase de cositas Más podríamos poner ¿Floveros? No Estatuas No tiene nada mal ¿Verdad? ¿Por qué no tengo más estatuas? Claro Porque no las he investigado De hecho Campeón Voy a parar Voy a pedirte que te pares Y que me investigues esto Esto Eso Eso es lo que de verdad Va a funcionar aquí ¿Ok? Lo digo por ti Esto es para ti No es para nadie más ¿Qué cosa? ¿Aquí? Uf Easy Ahora ¿Qué quiero que hagas? Esto Forever ¿Qué quiero que hagas? Forever 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 si puedes Forever si puedes Y esto Todo para siempre ¿Ok? Si es sencillo Cooking Ah si medicina Veamos que nos llegó ¿Eh? Para estrenar ¿Qué les parece? Si me lo levantan rápido Lo voy a agradecer mucho Bien Aquí Ya estamos hablando De otra cosa ¿Ok? Eso está Mucho mejor Ni tan mal ¿Ok? Detallitos Cositas pequeñas Hacen la vida feliz Por lo menos este episodio Les puedo decir Que ya terminamos Con la cocina Ahí también tenemos comida La suficiente Aquí por desgracia Pues pareciera Que nunca va a llegar El agua Porque siempre que sube Termina bajando Lo ideal sería Abrir un poco más Pero Peligroso es Y mucho Porque más agua Significa Más dificultad Para enfriarla Así es Así es esto Vamos a ver Si el caso está aquí Para venir a buscar esta ¿Ok? Y podría poner otra No sé Como por aquí Vamos a ponerla A ver si lo vienen A desmantelarla ¡Wow! Él es así ¡Uf! Papillísima Lindsay Sí, por eso era la más estresada Sí, yo sé No es que esté Muy agradable Ahí Por cierto Eso está funcionando De Moleto Genial Bien La quería llevar A la cocina Supongo Bien Llevándote el carbón Bien Ahí, ahí, ahí Excelente, excelente Excelente ¡No! Bueno, está bien Respira, respira Pero no tardabas nada En hacer esto ¿Eh? Torner Es que te falta experiencia Te falta ver más bugs Bien Sí, entiendo lo del agua Entiendo lo del agua ¿Ok? No tienes que repetir Qué bonita base ¿Eh? Nada mal Nada mal Aquí Yo creo que aquí pueden nacer los sueños ¿Eh? Sí se los digo Ok Veamos El agua de nuevo No es un problema Saldrá Saldrá de nuevo No se preocupen Miren todo ese carbón Aquí lo que necesitamos Es cerrar esto ¿Ok? Chicos Es lo único que yo pido Y que deseo Cerrar todo esto De todas maneras Hoy ya está listo Tenemos una cocina nueva Y si no me equivoco Yo Ahora tenemos No tenemos terminado con eso ¿Por qué? Intermedia 11 de 20 Requerimos más agua Bien De Fox Uf Tan poca agua consigues A 30 Uh No No puedo subir esto Le voy a hacer Voy a cometer un enorme error Si lo subo más Yo creo que viene siendo momento De empezar a crear metales refinados ¿Ok? Para empezar Esto Todo lo que diga Lime Lo necesito ¿Ok? Todo lo que diga Lime Es lo que necesito Informe del siglo 89 88 No estoy seguro Veamos 89 Yo creo que aguantamos al 93 ¿No? Si Yo creo que aguantamos al siglo 93 Vamos a ver que más podemos mejorar aquí Temperatura Aquí es una situación de vida y muerte De vida o muerte Y sin duda Esta parte de aquí Es la que no logramos controlar De hecho Vamos a desmantelar también esta 9 Y supongo que lo mejor que podríamos hacer es Crear Algo para desaparecer el calor del agua Podría ser Gracias campeón Estás haciendo muy bien Estás haciendo extraordinario A ver Para empezar Podríamos agarrar muchísima agua De aquí ¿Ok? Pero muchísima O sea Todo eso es agua que no estamos aprovechando ¿Por qué no podemos cerrar aquí? Claro Porque no podemos cerrar ahí Así de sencillo Supongo que tendremos que generar esto Y ahora sí Pedir que vengan a trabajarlo rápidamente Bien Ahí está Lo único que requiero Es eso Para poder cerrar la casilla ¿Ok? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Gracias 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 Si pueden destruir este espacio de aquí arriba No lo requiero Gracias Gracias Bueno De este capítulo Lo que sí quedó claro Es que tenemos nueva cocina El generador O la columna vertebral Aquí ya nos está ayudando Y pues Cuestiones como el agua Pues ya no es tanto un problema Pero sin duda No estamos haciendo lo mejor posible ¿Ok? Podría hacer esto mucho mejor El único problema aquí Es todo lo que estamos gastando Eso sí me espanta Todo lo que estamos gastando De hecho vamos a empezar Otra vez el análisis aquí ¿Ok? Que creo que No, 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 no Avíralo porque no he terminado Cuando termine Empezamos con esto ¿Ok? Y esto come ¿Qué comes tú? Fosforita Ok Fosforita tenemos En diferentes cantidades Por ejemplo Aquí tenemos un montón de fosforita Podemos venir a picar Toda esta fosforita Porque de esto Se trata de Fosforita Ok Fosforita Nails ¿Por qué te acabaste? Misterios de la vida Sin duda O que cheos Creo que lo ideal sería Bajar un poco más ¿Eh chicos? ¿Por dónde podríamos bajar? Tendría que ser por aquí ¿Verdad? Es que no quiero meter más agua Pero tampoco me está llenando Satisfacción todo esto Oxígeno Oh sí Vamos a requerir más oxígeno ¿Qué te parece? ¿Uno por aquí? En la cocina No diría nada de malo ¿Verdad? ¿El que cocina? Tendrá que tener mucha cocina Ya terminaste Yo te supongo Que ya debes tener Cosas de decoración Mejores Mejores Bien Tenemos esto Esto Y esto Tienes Un Genial Espacio Aprovechalo Campeón Aprovechalo ¿Cómo está saliendo? 29 Ah Tan siquiera Lo bajamos Un gramo más Supongo que esto Vamos a pasarlo A 1200 Que tengamos más agua Bien Bien Vienes por agua Gracias campeón Me matan Genial No tenemos un artista Pero ya con eso Genera bastante decoración ¿Verdad? Supongo que sí Sí Es un espacio verde Hambriento Me desespero Cuando sale el mensaje Hambriento Ya tengo traumas Con eso ¿Ok? Los que viven La serie pasada Lo habrán notado Que esto Es horrible Bien Ahora Tenemos que Crear Metales ¿Ok? Lo ideal Sería Por aquí ¿No? Por ejemplo Tener una máquina Por acá Que saque agua De que se yo Por A ver Vamos a checar Si no hay un geyser Ahorita todo está funcionando Bien por ahí arriba ¿Ok? Casi en automático Además de estos Sé que escucho Escuché que llegó algo más No se preocupen Lo tengo pendiente Chiste Es ¿Qué aprovechar? Carbón Lo tendré Cateto lentito No, ninguno de ellos Por cierto Tengo trajes ¿Esto de quién está? Yo creo Que se lo podría llevar Turner 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 Te lo mereces Ven por tu traje Requerimos ir por petróleo Creo que ese es nuestro mejor Refrigerante Que podríamos conseguir ¿O qué? Entonces Sí Vamos a mandar a hacer esto Más profundo Al final Esto es lo que necesitamos Bajar Sí, ya no es tan agradable La temperatura Y eso se debe a que Aumente la cantidad De agua 1200 gramos Eso Eso complica Todavía más las cosas Para las pobres Pero oigan Ya que no Menos 28 Menos 22 Sí No, no No puedo hacer más Por ahora Esperen que consiga más energía Te digo Esto ya es una muy buena cantidad De energía No se los voy a negar Vamos a hacer una escalera Por aquí Podríamos venir a cerrar Todo por acá Yo creo Que esto sería lo ideal Yo realmente Venía a acabar esto Y En la parte de comida Está esto Para venir a dejar Los hatch Ya El estrés bajó muchísimo Porque ya hay mejor calidad De alimentos ¿Ok? Se preparan muchas cosas El oxígeno Ya lo estamos nivelando Otra vez Compensando Esto del oxígeno Nada mal Nada mal Excelente Está fantástico ¿Sabes que no había pensado? En que no tenemos nada Que atrape hatch Necesitamos Un Granjero No Eh Interesante bug Por ejemplo Él Si le damos Más trabajo A ver Skills Por ejemplo Nuestro buen granjero Frankie Podríamos ponerle Esta habilidad De ranch De ranch Ok Yo creo que con eso Ya podríamos venir A atrapar animales Supongo Hay que hacer la prueba ¿No? Y aquí le podríamos Mantener alimentado ¿Con qué? Con leñamientos Sí Alimentarlo con leñamientos Podría ser Muy buena idea Y arena Que arena tenemos Vía montón Entonces no estaría Nada mal De verdad Que nada mal Más largo el tubo Yo creo que sí Al final Sí tendremos Que hacerlo Más largo De hecho Yo no requiero Esta última parte Porque voy a poner Un puente ahí Ok ¿Con qué? ¿Aislante? No Tubería de líquido Normal Ok Perfecto Estimados Campeones Lo requiero Así Vamos a ver El agua Cómo alimenta Nuestra plantita Y el excedente Ah Claro Tengo que romper aquí Híjole Bueno no importa No pasa nada Error mío Digo Dice mal El cálculo Obviamente no hay que Haber excedente Pero bueno Oye campeón Aquí tampoco Te hicimos lo tuyo Vamos a ver Checarlo Estás volviendo En unas barracas Incompletas Ok Para que tengas Algo que hacer Ahí por mientras ¿No? Que ya veo Que están terminando Muchas áreas Aquí abajo Aquí abajo Bien Si le están avanzando Aquí abajo Hay oro Oro negro Papás Oro negro Oro negro Que podríamos estar Aprovechando Es más Aquí tenemos Otro tipo De bendición En forma de gas Que podría ser Que podría ser Tesoro Oro puro Ok Nada más Que es gas Bueno Uff Que es un grado centígrado Poca cosa Nada Nada muy agradable Así que digamos Tendríamos que empezar A pasar algún tipo De aire Para que se lleve Toda esa temperatura Y destruirlo No sé Ahí lo veremos Si Yo sé que no es muy agradable Y hasta de hecho Puede llegar a ser Muy estresante El torner Pero es por eso Que no te he subido Tanto de nivel De hecho Hay algo que sí Puedo subir El torner Y es Lo que puedas cargar Ok Eso Me interesa Que lo tengas En cuanto más alto Mejor Yo creo que puedo Poner un pequeño Techo Tener ese pequeño Espacio ahí Critters Lo mejor Que me podrían Poner aquí Son Hatch Ok Uff Bla 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 No Hatch Ahí es lo mejor Bueno chicos Ciclo 93 Yo creo que lo vamos A dejar por aquí Ya vemos que tenemos Nuevos espacios Como este Está bonito Tenemos Nuevas cocinas Con ese sistema De agua Tenemos Un sistema De enfriamiento Por aquí Que es muy básico Pero oye No está nada mal Funciona por el momento Y pues bueno La ventaja es que Mantenemos el agua Relativamente fresca Ahora lo que tenemos Que hacer es Esto Nivel 9 Y cuando terminen Con eso Conectamos Bueno Tendremos Que destruir Este Por favor Urge Se fue ¿Verdad? ¿Cómo se atreve A irse? ¿Cómo se atreve A hacerme esto? Bueno Como sea Aquí ya podemos Armar otro Por cierto Eso no lo he dicho Pero Efectivamente Podríamos dejar Otro aquí ¿Alguien vino A hacer esto Por favor? Ok No me voy a ir De este Capítulo Si no Si nadie Viene a hacer esto Ya me escucharon Ahí van Ahí van No Fueron al baño Monstruos Bueno Por lo menos Esa agua Ya fue para acá Chicos Lo estoy esperando Bien 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 Eso 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 Ahora Es concho con mucha atención Esto Es la vida Chicos Es la vida Cuanto antes Ahí está roca ignia No ofices por otra cosa No Campeón Tú tampoco ofices por esto Esto se me va a congelar 18 En los dos No, no Es 20 grados 20 grados centígrados No Agua 49 grados Vamos Jump 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 Chum Vamos Terminalo Torner Torner Es solo terminarlo Gracias Listo Esto no se va a enfriar con nada Pero ahí va Ahí va Ahí va 20 15 13 grados Yeah Boy Eso es lo que nos hacía falta Esa primera agua Así va a caer un poco caliente Pero oye Ni tan mal Estoy mucho más contento Mucho más contento De hecho voy a poner más escaleras Por si de pronto algo se derrite No hay problemas Pero bueno Ahora sí Despedimos el capítulo El episodio de hoy Trato principalmente de esto Mantener el agua fresca Y remodelar algunas partes En el próximo episodio Yo creo que terminamos esto al fin Entonces recuerden Pueden suscribirse Dejarme sus comentarios Dar un like a este video Si les ha ayudado De alguna manera Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye No va mal eh 23 grados en tiros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!